muy buenos días queridos alumnos del cuarto grado de primaria el día de hoy vamos a pasar a la segunda unidad el primer tema es sistema de numeración decimal ok primero vas a ir a la página 32 de tu libro de área ok página 32 del libro de área ya estás ahí muy bien ahora a la parte superior dice sistema de numeración el sistema numérico emplea para representar los números 10 símbolos llamadas cifras estas cifras son 0 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y con ellos se forman los números ya sea de dos cifras de tres cifras de cuatro cifras cinco cifras o más excelente ahora también está lo que es el tablero de valor posicional el tablero de valor posicional se divide en clases y cada clase se divide en órdenes ok se escribe para escribir y leer un número comienza se comienza de izquierda hacia la derecha ok dejando un pequeño espacio entre las clases no acá vamos a recordar algo que los números hasta el 30 se escriben con una sola palabra como por ejemplo 22 13 25 30 no todo se escribe junto mientras que a partir del 31 del 31 en adelante se escriben separados 30 y 1 40 y 2 50 y 3 entonces ahora estoy haciendo énfasis en la y ya porque esta es el conector 64 342 muy bien sigamos tablero de valor posicional acá está la clase de los millones la clase de los miles y la clase de las unidades ok las clases de las unidades la unidad la decena y la centena de los millares la unidad de millar decenas de millar centena de millar mientras que en la clase de millones a la unidad de millón la decena de millón la centena de millón no como se lee el primero se leería veinticinco millones ochocientos doce mil novecientos cincuenta y cinco no el siguiente tenemos solamente hay tres millones tres millones seiscientos noventa mil quinientos cuarenta y ocho no ahí está ahora sí pasamos a la siguiente el valor absoluto y el valor relativo el valor absoluto estado por el valor que tiene la cifra sin considerar el orden que ocupa entonces tenemos el número cuatro mil quinientos treinta y siete el valor absoluto de la cifra tres sigue siendo tres el valor absoluto de la cifra cuatro sigue siendo cuatro entonces se mantiene no mientras que en el valor relativo te dice que es el valor que depende de la posición que ocupa en el número ejemplo tenemos el número dos mil setecientos dos veinticuatro por lo tanto su valor relativo del nueve a el nueve representa decenas sería nueve por diez sería noventa noventa unidades el nueve viene de noventa noventa y cuatro noventa mientras que el valor relativo de siete sería a representa centenas a lo multiplicó por cien siete por cien setecientos setecientos noventa y cuatro no setecientos muy bien y el valor absoluto de cada uno sería el mismo número no acá tenemos otro número vamos a ver el número dos el número dos a ver unidades decenas centenas unidades de millar entonces sería dos unidades de millar entonces lo multiplico por mil dos por mil dos mil el número cinco acá está representando las centenas entonces lo multiplicamos por cien cinco por cien quinientos quinientos ya es el valor relativo la anotación la anotación de números naturales hay tres maneras no por el orden del valor posicional por la anotación desarrollada o por la anotación polinómica lo que es el valor posicional simplemente seis unidades según la tabla posicional siete decenas dos centenas ocho unidades de millar y cuatro decenas de millar ok mientras que por la anotación desarrollada es cada cifra cuando como se representa en unidades no prácticamente seis seis unidades siete setenta y seis setenta setenta unidades doscientos doscientas unidades ocho mil ocho mil unidades cuarenta mil cuarenta cuarenta mil entonces es la cifra cuánto representa en unidades mientras que la anotación polinómica un poquito más extraño para ti de repente es con un exponente por ejemplo acá tenemos seis por diez a la cero siete por diez elevado a la uno dos por diez elevado al cuadrado ocho por diez elevado al cubo y cuatro por diez elevado a la cifra cuatro no entonces vemos como es su representación polinómica ok sería bueno que lo practiques acá tengo algunos ejemplitos adicionales no están en tu libro pero sería bueno que lo tengas en cuenta acá te dice no como se lee este número acá tengo ejemplito veinte mil novecientos ochenta y seis ese numerito noventa y ocho mil treinta y cuatro ese numerito cincuenta y un mil novecientos sesenta y ocho setenta y seis mil ciento noventa y nueve fíjate cómo se escribe cada una de las palabras treinta mil cuatrocientos veinticinco ahí está ya ves cómo se lee cada uno de estos números acá tenemos si es correcto incorrecto la forma como se escribe acá tenemos que está correcto noventa mil trescientos cinco acá diez mil once nueve será correcto no será diez mil ciento nueve ya tenemos un pequeño errorcito que a veces suele ocurrir no treinta y cuatro no se escribe juntos sino se escribe separado treinta y cuatro mil quinientos ochenta mientras que el último sesenta y ocho mil novecientos diez está correctamente escrito acá tenemos el ejemplito tres cómo se representa cada uno en la tabla de valor posicional no cuántas unidades cinco cuántas decenas cero cuántas centenas tres cuántas unidades de billar cero cuántas decenas de billar nueve acá también tenemos el siguiente nueve unidades una decena una centena cero unidades de billar y una decena de billar es acá tiene estos ejemplitos más para que lo puedas visualizar no en el ejemplo cuatro pinta el mismo color cada uno con su correcta escritura a ver cuarenta y cinco mil seiscientos veintiuno dónde está a la primera muy bien sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y seis dónde están acá está la tercera cincuenta mil ciento dieciséis ¿encontraste? acá está muy bien y por último veintisiete mil doscientos cincuenta y tres ¿no? ya lo encontraste excelente muy bien sigamos acá tenemos un último ejemplito escoge dice tres números y realiza su descomposición ¿no? ya tenemos tres números y su correcta descomposición a veces su descomposición puede estar en desorden ¿no? las unidades pueden estar por acá las decenas de billar por acá sería bueno que siempre lo ordenes según su representación tres unidades cinco decenas dos centenas siete unidades de billar y dos decenas de billar según el tablero posicional acá tenemos un pequeño resumen sistema de numeración decimal la lectura y escritura su tablero de valor posicional un pequeño tablerito y este esquema lo vas a copiar en el cuaderno ¿ok? tiene que estar copiado en el cuaderno ahora vamos a ir con tu libro de actividades te vas a ir a la página cuarenta y página cuarenta y uno muy bien ya estás ahí excelente en el ejercicio número uno te dice lee y ubica los números en la sopa numérica ¿dónde crees que esté el doscientos cincuenta y cuatro mil ocho? doscientos cincuenta y cuatro mil ocho doscientos cincuenta y cuatro mil ocho doscientos cincuenta y cuatro mil ocho ah acá está ¿dónde estará el cien mil setecientos veintidós? cien mil setecientos veintidós o sea hay un dos que debe estar punto ¿no? veintidós ¿dónde estará? ¿te encontraste? ¿ya está? ¿por acá? sí por acá muy bien ahí está ahí está el cien mil cien mil setecientos veintidós excelente ahora vamos con el número ciento cincuenta mil ochenta termina en ochenta cerquita por acá también está ciento cincuenta mil ochenta a ver ¿ya lo encontraste en tu libro? vamos a comprobar si es correcto sí ciento cincuenta mil ochenta muy bien tenemos el número ciento noventa y ocho mil veinticinco termina en veinticinco sería bueno que busques el número veinticinco ¿lo encontraste? a ver ¿dónde estará un veinticinco? acá está ciento veintiocho mil veinticinco muy bien el siguiente es el doscientos doce mil veinte termina en veinte ¡ah! ¿dónde dio un veinte? a ver búscalo acá está ¿no? doscientos doce mil veinte ¿qué más sigue? treinta y seis mil veintiocho busca ¿dónde está? ¿dónde está el treinta y seis mil veintiuno? te recomiendo que escribas aquí el numerito a ver su forma numérica y luego lo busques para que esté más sencillo ¿no? acá termina en veintiocho buscas un veintiocho ¿no? veintiocho un dos y ocho juntos acá está treinta y seis mil veintiocho muy bien ahora queda cuatro números que faltan encontrar y eso tú lo vas a a realizar muy bien a ver sigamos en el ejercicio dos te dice determina el número que representa cada uno de las representaciones en forma gráfica ¿no? a ver acá tenemos una unidad una decena una centena y dos unidades de millar a ver acá está sería el dos mil ciento once acá tenemos cuatro unidades dos decenas tres centenas y cuatro unidades de millar ahí está cuatro mil trescientos veinticuatro y por último tenemos tres unidades cuatro decenas centenas y también unidades de millar a ver escríbelo vamos a comprobar si es correcto se sale así muy bien excelente en el ejercicio tres tenemos entonces que colocar las unidades decenas y centenas y unidades de millar y decenas de millar según el precio ¿no? vamos a ver ¿cuántas unidades? primero comenzamos con las unidades de millar hay unidad de millar dos tres cuatro cinco seis ¿cuántas centenas? cuatro ¿cuántas decenas? ahí está el número de decenas siete ¿y cuántas unidades? dos perfecto ahora también comenzamos acá hay unidades de millar pero también hay decenas de millar entonces comenzamos tú vas a tener que completarlo estos dos ejercicios ¿ok? tú en casita tranquilamente vas a ponerte a desarrollar ejercicio cuatro en el ejercicio cuatro a ver vamos a ver ¿dónde está el 78109? ¿dónde está su lectura? a ver 78109 ¿dónde lo encontraste? está acá y su representación acá descomposición acá ves muy bien el siguiente 78091 termina en uno y acá también tienes que ver que tenga una unidad ¿no? solamente hay uno de ellos que tenga acá una unidad acá está lo encontramos el siguiente 87910 termina en 10 ese es el único que termina en 10 entonces no tiene unidades tiene una decena y no tiene unidades una decena y no tiene unidades ¿no? ahí está el siguiente 87.090 acá está 87.090 ajá por acá y 90 ¿no? solamente tiene 3 o el 8 el 7 y el 9 si tiene el 7 el 8 y el 9 acá está ¿no? ya lo encontramos perfecto y por último el último que falta es el 78190 ¿ya? entonces lo enlazamos excelente muy bien continuamos con el ejercicio 5 observe y complete el cuadro según corresponda a ver ¿a qué número representa? está en orden primero escribo el 6 7 el 1 el 6 el 1 y el 6 a ver ¿cómo sería? acá está excelente ese número también lo representamos primero la parte numérica y el último acá está 850.765 acá está excelente ¿y cómo se lee? acá está 616.176 el de acá a ver dilo tú ¿cómo se lee? lo dijiste vamos a ver 329.332 ¿ya? excelente y acá te voy a ayudar con esta parte de acá esta parte de la descomposición ¿no? acá está pones el 5 10 a la 0 pones el 6 10 a la 1 pones el 7 10 al cuadrado el 0 10 al cubo el 5 10 a la 4 el 8 por 10 a la 5 ¿no? simplemente su notación polinómica a ver para que practiques un poquito tú vas a completar este numerito ¿no? su notación polinómica y cómo se lee a ver continuemos entonces acá les tengo un ejercicio propuesto un ejercicio que tú lo tienes que desarrollar en el cuaderno ¿ok? y en la parte superior vas a colocar un encabezado siempre para cada ejercicio vas a colocar un encabezado ¿vean? acá ponemos su apellidos y nombres completos el curso que en este caso es matemática el grado la fecha y obviamente que el ejercicio está totalmente desarrollado a ver ahora vas a enviar una vez que ya lo hayas desarrollado en tu cuaderno ya hayas puesto el encabezado ahora le vas a tomar una fotito una foto y lo vas a enviar al whatsapp para poderlo revisar y ponerte tu nota correspondiente ya ese es el número al cual vas a enviar al 961272498 muy bien queridos alumnos nos vemos hasta la próxima clase